¡Abre el amor de mi corazón! ¡Abre el amor de mi corazón! ¡El amor de música ligera! ¡Nada! ¡Nada más! ¡Oh, sí! ¡Qué escéptica! ¡Aquí tiraremos, no! ¡Ya no lo juro, porque va a estar muy bien! ¡Aquí tiraremos, no! ¡Ya no tú, que ya estaba recogida! ¡Y si es que no te animas! ¡Fue buena suerte, a ver si no te espinas! ¡Puedo empezar la imagino, si quedo! ¡Si no te espinas, vamos al parque! ¡Esta venida, tengo que anunciarte! ¡Abre la puerta! ¡Cierra los ojos! ¡Y vamos a vernos! ¡Poquito a poco! ¡Hable saludarnos! ¡Poquito a poco! ¡Poquito a poco! ¡Cierra los ojos! ¡No la noche que.... ¡Fue buena suerte! la vida, se pide que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita seas, a un amigo yo no perdono, pero si te amo, hay una cosa que yo no te he visto aun, te he visto de pasar el que te llamas tu, solo por eso tu me dejas ser el duro, ah, 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 ah Esperarnos, muchas tardes se anidaron, se anidaron en su cuerpo, y en un labrón. Esperarnos, muchas tardes se anidaron, se anidaron en su cuerpo, y en un labrón. ¡El amor! Tranquilas. Yo no había que traigar con este vato. Aquí está en la fuente. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Para Youtube. Tu tarrola de la música. ¡Me lo puso a mi la madre! ¡Séme huele! ¿Qué es el robo? Ya me salió una foda, huele. ¡No me tiró huele! ¡No me tiró huele! ¡Pues si juegue! ¡Pues si juegue! Ba-ba-ba-ba-ba pal ba-ba-bob pal ba-ba-bob La-ba-ba-bun al no so're nadieores al no so ngàyieores puNicach, pues capital puNicach bam ba-bun pa-ba-bun pa-ba-bun ¡Gracias!